Me encanta, me encantan todos ustedes ¿Por qué dices amarillismo? Es una frase icónica mía Mira, claro que te digo Luego, luego empiezan los problemas No, ¿cómo ven? Oye, pensábamos que no ibas a venir porque ibas a estar muy triste por todo lo que se dice que está pasando contigo y tu pareja La tristeza no existe en mí La verdad, eso no sirve, eso no sirve, eso no te afecta Mira, eso que estaba Sí, la verdad, sí fue un poco complicado pero creo que yo como su esposa me di el momento, me di la oportunidad de que qué pasara ¿Cómo se puede decir? Pues el minuto en el que pasó el problema para que él se tranquilizara yo también y podamos hablar como pareja que somos, como humanos entonces todo se resolvió el mismo día ¿Y ese mismo día fue qué? En unas horas Claro que sí Es que ahí, tú sabes que cuando uno quiere una persona lucho uno por el amor, ¿sí o no? Sí Claro que sí, así debe de ser Es que no luchan de más, mi Kimberly ya Ay, sí Y pues es que es mi esposo y lo quiero mucho Oye Y recientemente, bueno te queremos preguntar que se está viralizando un meme tuyo, este de hecho lo posteó el actor José Luis Reséndez o Reséndiz que pues diciendo que estás embarazada Ay, te oigo faja Sí, cuaja Para todos los que decían que no pues sí, cuajo De tanto, en el que te traigo faja faja la ridícula Ay, sí, ese bebé se hizo muy virada la verdad y pues no manchen pues sí, faja sí parezco que estoy embarazada pero Ay, no, yo a mí gracias a toda la gente que compartió ese meme y el que lo hizo Oye, José Luis Reséndez fue criticado porque también subió un meme de Wendy y como que se ha comentado que podría estar teniendo un poco de transfobia ¿Tú qué puedes pensar al respecto? Porque sí fue muy gracioso pero también puede llegar a lastimar a una comunidad Claro Pues mira, bueno eso ya depende de la persona porque quizás uno lo hace pues ahora sí que vacilando cotorreando y ustedes pues lo suben con el afán de que la gente se ría entonces ya es depende de uno como lo tome por eso hoy es día contra la homofobia Claro contra la transfobia y contra la Bifobia Bifobia Así que tenemos que poner un alto a todo esto y pues ahora sí que digo como él lo subió sin dañar a nadie sin dañar a nadie pues así que digo la gente como lo haya tomado También subió uno de Wendy también este Puso como Wendy Gimán Ajá Sí, es que a Wendy le hacen muchos memes a Wendy le hacen muchos memes y qué padre qué padre porque a Wendy pues hasta a Wendy le da risa es lo divertido pues es lo que uno se entretiene siempre en las redes es lo que uno se entretiene en las redes y pues ahora obviamente mira si la persona que es el autor en este ejemplo Wendy no se molesta pues la gente ¿para qué hace caso? Al contrario nos da risa a una relación ¿cuáles son tusyen? Pero el autor es que casi una relación ¿síân? es que la gente es que la gente es que a Puta Gracias por ver el video.